Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y hoy os traigo un nuevo episodio de creación de personajes. Este vídeo es más especial que los anteriores porque es el primero que voy a hacer de creación de personajes 100% en digital. La verdad estoy un poco nerviosa porque a mí en digital todavía estoy trasteando con él y aprendiendo un poquillo, digamos, es algo que me sienta demasiado cómoda. Y lo voy a hacer con una tableta gráfica de Wion que me acaba de llegar y que os quiero enseñar porque la verdad me ha gustado muchísimo las primeras veces que la he ido probando para trastear y tal. Y me apetecía enseñarosla, así que nada, no me enrollo más y entro vídeo. Os presento la Wion H430P, es esta tabletita de aquí. Y es súper chiquita, es súper súper pequeña, yo suelo utilizar, solía utilizar mi Wacom que era la Intuos que servía tanto para como fotografía, dibujo y tal, era una muy sencillita. Y es que mirad, o sea, es súper súper chiquitita y es abismal el cambio que pasa de la Wacom que tenía a esta Wion. Es un tacto completamente distinto, la verdad al principio me ha costado un poco adaptarme porque era como, necesitaba más fuerza al ejercer presión en esta tableta. Pero luego te das cuenta que el trazo que puedes crear con ella es completamente distinto y mola un montonazo. Vosotros ya sabéis que yo suelo dibujar en Photoshop, hay un montón de programas más, pero por ahora el que yo más me siento cómoda, el que más me siento cómoda en general, es en el de Photoshop. Es súper chiquitita, de verdad, o sea, es que es como el tamaño de mi cara más o menos. Y viene básicamente pues la tableta y también viene el lápiz, obviamente, el adaptador y luego varias puntas para el lápiz por si se te rompe. Si se te rompe. Si se te rompe. Y vas a poder cambiar pues con los drivers de la propia tableta, pues los dos comandos que vienen aquí, que suelen ser el de la goma de borrar y otro que tú quieras poner. Esta creación de personajes va a ser un poco lo que vaya surgiendo, o sea, ahora mismo estoy grabando, no he empezado, la idea la tengo más o menos formada. Pero os voy a ir contando más o menos en lo que veis en la propia captura de pantalla, todo el proceso de este dibujo. Y la verdad es que, no sé, estoy muy nerviosa por el tema que no me siento todavía muy cómoda pintando con digital. Pero creo que era una oportunidad súper guay para poder hacer esta nueva creación de personajes que hacía bastante que no lo hacía. Y nada, os voy a dejar con el dibujo, con el speedpainting y nos vemos ahora pues en la voz en off. También un reto un poco para mí. Al principio me ha costado un poco hacer las líneas y tal porque no estoy muy acostumbrada a tratar los dibujos sobre un boceto previo, haciéndolo por capas y demás. Y me costó un pelín empezar con el bocetillo, pero luego poco a poco he ido cogiendo el tranquillo. Es una elfa con el pelo blanco, va a ser con el pelo blanco. Y poco a poco he ido como eligiendo las cosas que iba a tener. Ya sabéis que últimamente estoy muy centrada en los colores antes que en darle un realismo al dibujo. Aunque poco a poco ya voy intentando mezclar las dos cosas, ¿no? Así que va a ser bastante colorida en la cara. Me encantan los colores neones, sobre todo después de haber hecho Artgang. Yo creo que me está empezando a gustar demasiado hacer neones. Los ojos los hice azules para que destacaran, sobre todo en la cara. Me gustan mucho unos ojos que destaquen sobre una cara. Por ejemplo, si eres muy, muy, muy válida, tener los ojos tan brillantes hace que tu cara como que coja luz. Y sobre todo si eres morena o moreno. Y tener unos ojos claros hace que destaque mucho además. Y por eso los suelo coger de estos colores. Aunque debería empezar a acostumbrarme a coger otro tipo de color como los más oscuros, marrones o negros. Porque la verdad, en mis dibujos normalmente carecen bastante de tener este tipo de color de ojos. Al principio no sabía si hacerla más realista, menos realista. Pero al final me decanté por hacer un especie de bosquejo, de boceto, de cómo quedaría. Así que no la he hecho demasiado realista. Va a ser más bien pues una ilustración, digamos. Y a mí me ha gustado el resultado. Ya sabéis que me encanta marcar las ojeras. Yo creo también porque yo las tengo y se me marcan bastante. Y en mis dibujos normalmente suelen tener muy 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 marcadas las ojeras y algunas líneas de expresión. Como por ejemplo también es la zona rojiza de la nariz. Me encanta. Y los labios que tengan colores guays o colores extraños. También como este caso que se los he puesto azules. Que de hecho van a ir a jugar un poco con unas líneas que voy a hacer después en el ojo. Bueno de hecho lo estáis viendo ya que los estoy haciendo. No sé. La verdad es que aunque me repito mucho en algunos dibujos. Porque esa línea también la tiene mi muñeca de Arga. Mi celeste. Que la llame celeste. Son cosas que quiero repetir hasta pulir. Y no sé. O sea es como que quiero hacerlo en varios formatos. En varios tipos de dibujos a ver en cuál queda mejor. Aunque luego bueno pues si los ves todos seguidos pues quede un poquito repetitivo. También estaba probando un poco con los pinceles de Photoshop. Porque me descargué y vamos me compré el nuevo Photoshop que hay de 2018. Y viene todo completamente distinto y la verdad será un poco lioso. Pero bueno poco a poco ¿no? Supongo. La verdad no sé qué deciros más de este dibujo. Me ha costado. Es decir me ha costado. He hecho muchos parones. He hecho muchas pausas de no grabar. Y al final pues bueno poquito a poquito yo creo al final cogeré un poco más el gusto ¿no? No me he sentido muy cómoda digamos haciéndolo. Pero poquito a poquito supongo ¿no? Es todo ir probando cosas nuevas. La verdad me gusta mucho este tipo de vídeos. De ir pudiendo contaros el proceso. Y hablándoos un poco de cómo ha sido mi experiencia haciendo este tipo de dibujo. En este caso el digital. No sé es como que lo noto todo bastante más cercano. Y a poco a poco bueno vais viendo el resultado final. No me he esmerado demasiado con el pelo. Ya sabéis que a mí hacer el pelo me da bastante palo. Y me gusta realmente cómo quedan los rostros y con un pelo que bueno no esté demasiado definido. No sé es como que fuera un poco parte de mi estilo. Aunque ahora veis que estoy haciendo ahí la trenza la voy a acabar borrando. Porque digo ay es que no, 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 no quiero. Quiero que tenga el pelo hacia atrás. Puesto con la orejita de elfo. Porque si no no sabríais que es un elfo. O sea podría ser cualquier otro tipo de animal o de persona fantástica de cuento que no fuera un elfo. Y al final el resultado yo creo que poco a poco me va convenciendo más. Según lo voy viviendo durante más rato y tal me va convenciendo más. Y bueno poco más que deciros realmente este va a ser un poquillo el resultado de cómo quede. Bueno al final le cambié las cejas porque no se veían y no quedaba mucho la línea de expresión. Ya sabéis que a mí me encantan marcar las cejas. Y bueno luego cambiaré también el círculo. Le pondré una especie de planetita con luces y tal. Y ya poco más que contaros es prácticamente cómo queda el dibujo. Espero que os guste el resultado. Y si os gusta porfi porfi dejádmelo en comentarios porque la verdad me encanta leer si os gusta o no os gusta. ¿Qué cambiaríais? ¿Qué haríais? Porque estos tipos de consejos la verdad me ayudan un montón. Así que nada este es el dibujo prácticamente como queda. Algunas sombras y más que he ido añadiendo ahora en el final del vídeo lo veréis. Y muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Por estar ahí todos los días que poco a poco vamos creciendo cada vez más en este canal de YouTube. Y la verdad me llena, como dice el rey de España, me llena de orgullo y satisfacción. Me hace muy feliz de verdad. Me hace súper feliz que seamos tantos ahora en el canal. Y nada más que deciros chicos que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Que la verdad es un reto y creo que os va a gustar un montón. Y si seguís alguno de los de Arkhan creo que vais a saber cuál es. Así que nada chicos nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!